Estas son las ofertas mejoradas que tiene ahora el juez sobre la mesa. Por un lado, la empresa argelina Cevital ofrece 500 trabajadores en el primer año, mientras la catalana Cata puja por 705 puestos de trabajo. Puestos que aumentarían en 20 en el caso argelino y en 135 en el caso de Cata durante los próximos años. En cuanto al dinero, Cevital pone 28 millones de euros al contado, mientras que Cata ofrece 42 millones fijos y 6,5 más variables. En el caso de Cevital, las conversaciones muy avanzadas con la compañía chilena Ecomac supondría el reflote también de la fábrica Edesa de Basauri. Las conversaciones hoy que se están teniendo están teniendo de una forma muy positiva y que van a fructificar, y así lo esperamos en breve, y que van a dar como resultado, que yo creo que es lo más importante de todo eso, un proyecto viable para toda la actividad de confort. Precisamente, entre una gran expectación, el presidente ejecutivo de Brandt Cevital, Sergio Treviño, ha hecho pública hoy la oferta mejorada de la empresa argelina. Treviño ha asegurado que los 500 puestos que ofrecen son sostenibles en el tiempo, y en cuanto al montante económico, Treviño considera que 28 millones de euros al contado cubren las exigencias de los acreedores. La oferta de Cevital abarca las plantas de Garagarza, Escoriaza y Vergara, las líneas de cocción, pequeños electrodomésticos y confort. Treviño ha hablado también de la inversión que tienen prevista para poner en marcha de nuevo las plantas de Fagor. Alimentar, por lo que me permiten la expresión, la maquinaria, para que los engranes vuelvan a funcionar, es superior a los 30 millones, que no es en cómodos plazos, es desde el minuto uno. Las líneas que Cevital considera no tienen valor añadido aquí, como la producción de lavadoras, lavavajillas o frigoríficos, se trasladarían a sus plantas argelinas.